Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Bueno, soy amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Malas sensaciones con Frenkie de Jong Vamos a por ello Pues bien, la confesión de Frenkie de Jong que afecta a su futuro El centrocampista neerlandés reconoció la preocupación por su tobillo De Jong también ha confesado que pese a pasar por momentos complicados Nunca se planteó las retiradas del deporte Nunca tuve la sensación de que debería dejar de jugar al fútbol, dijo Fundamental para que no decayera su ánimo fueron sus familiares y amigos cercanos Fue bastante difícil pero tuve mucho apoyo De mi esposa, mi hijo, mi familia y mis amigos De vez en cuando hablas detalladamente de ello con alguien y el apoyo de la gente que te rodea es muy agradable Confesó el centrocampista de 27 años Cada vez con mejores sensaciones Dejando de lado su tobillo De Jong revela que la lesión le ha hecho volver más fuerte He ganado algo mentalmente con ello, declaró Además, el centrocampista del Barça se ve cada vez con mejores sensaciones Y apunta a la clave para volver a su nivel Estoy empezando a sentirme cada vez con más libre en mi cabeza Es cuestión de jugar mucho, trabajar duro y entrenar mucho Técnicamente nunca he tenido dudas Si estoy en forma, puedo sumarme Jugar al fútbol es algo natural Cuanto más ritmo tengas, más fluidez Expresó el neerlandés Frenkie también ha reflexionado sobre el partido en el que recayó de su lesión Recuerdo el momento en el Clásico Acababa de regresar de una lesión en el tobillo Y tenía un poco de prisa por jugar los partidos contra el Real Madrid y Paris Saint-Germain Aseguro En aquel momento aún no estaba 100% recuperado Por lo que no tenía confianza de cara a ir al choque Cuando fui a ese duelo Tuve dudas un par de veces Algo pasa por tu mente Por supuesto que ahora lo haría de otra manera Dedico mucho tiempo a mi tobillo Ahora tengo que cuidarlo mucho más Antes ni siquiera pensaba en mi tobillo antes de las competiciones Ahora me lo tratan antes de los entrenamientos y las competiciones Hay que ponerle hielo Hay que hacer preparativos extras para entrenar Entre otras cosas Reconoción de Jong en un medio holandés En ese sentido, el futbolista holandés Piensa que estos cuidados durarán una buena temporada Creo que esto seguirá siendo así durante un tiempo Tendré que prestar atención a ese tobillo durante un periodo de tiempo más largo Frenkie de Jong ha vuelto a una convocatoria de la selección neerlandesa 14 meses después Una vez aterrizado en su país natal El jugador del FC Barcelona ha hablado para un medio holandés Donde ha confesado que la preocupación por su tobillo persiste en su mente En el partido del pasado sábado ante la Real Sociedad Llegó a llorar en vestuario por una posible nueva lesión Pero todo quedó en un susto Yo ya lo dije por activa y por pasiva Este jugador no puede seguir en el Barça Lleva 5 años y no ha hecho ni el huevo Y aparte que está mareando a la directiva sin responder a la última oferta Que le hizo el club a la baja con el objetivo de salir gratis en el 2026 Así que lo dicho Frenkie de Jong debe estar fuera en el próximo mes de enero Por cierto, esto es lo que ha dicho Deco Sobre su renovación y la de Ronald Aragujo Otro jugador también Que su caso está muy complicado En la última entrevista que dio el director deportivo del Barça Muy importante Vamos a escucharlo Hay que abordar, acaba en 2026 Y Ronald ha estado con la lesión Tuvo aquel interés del Bayern Esa situación para explicarle a los culés cómo está Que es un jugador también potente en la plantilla Bueno, diría lo mismo O sea, jugador que de... Yo siempre digo que... Vendo el Barça Teniendo el Barça Pero no teniendo el Barça de cualquier forma, ¿no? O sea, yo creo que el club Se está haciendo una dinámica importante de crecimiento Se está volviendo a recuperar lo que es el Barça Que todo el mundo se respete en Europa Que es un club que tiene jugadores de nivel Que es competitivo Y que los jugadores quieran estar aquí Yo creo que lo primero de todo es que los jugadores quieran estar Pero para que los jugadores quieran estar También hay un trabajo que hay que hacer O sea, tenemos que estar competiendo en alto nivel Tenemos que tener un trabajo de calidad Tenemos que tener gente En el día a día Que apoya a los jugadores a todos los niveles O sea, los jugadores tienen que sentir esto Y yo creo que al día de hoy Estamos haciéndolo bien Y me imagino que Jona Quiere ser parte de lo que creo Que serán los próximos años de Barça Que será un Barça que estará peleando por todos los títulos Que estará ganando Que estará ahí Y yo vuelvo a decir lo mismo que te estoy diciendo Me gustaría ser parte de eso Si fuera un jugador al día de hoy Entonces creo que Jona también Es más de lo mismo Pero se está trabajando Y si el momento justo ya se explica ¿Eres optimista con este caso? A ver, yo no sé Viendo cómo va el equipo Porque el proyecto parece que es potente A ver, yo quiero individualizar las innovaciones Porque hay más jugadores Es un trabajo que vamos a hacer día a día Que estamos trabajando Pero para mí, como vuelvo a decir Lo más importante es que las ideas de los jugadores Estén con las nuestras O sea, nosotros sabemos lo que queremos Pero siempre depende de los jugadores De creer Y por supuesto Si los jugadores quieren Las cosas saldrán Otro nombre Es que yo tengo que preguntar Frenkie Acaba con el 2026 También tenemos unos cuantos en 2026 Ya, pero yo vuelvo a decir No tenemos que individualizar Porque si no estaríamos aquí Solo hablando de renovaciones Las renovaciones se harán en su momento Para mí es muy claro Aparte de querer estar Hay que, lo juro, el club también toma las decisiones Pero no es el momento Creo que nuestro momento No es de estarnos preocupados Con las renovaciones Dentro de dos años Nuestro momento es de primero Centrarnos en lo que tenemos que hacer Entonces Lo que pasa es que en el caso suyo Sí que es verdad Que él ya tiene una oferta Del club Sí, pero yo no te puedo dar información De todo lo que tenemos Si no te voy a explicar Todo lo que tenemos que hacer Todos los días O sea Los jugadores y las innovaciones Son por mi norma Y por mi forma de trabajar Son discretas Yo no tengo que explicar Lo que hago con los agentes Por respeto Porque no me gustaría Que ellos también fueran A la prensa Decir lo que Las reuniones que hacen En el caso de Frank Que es un trámite normal También Tenemos un jugador Que tiene calidad Que es un jugador Que tiene una idea importante Que puede aportar Bastante cosas Y dentro de De lo que se puede hacer Estamos trabajando Las innovaciones Yo no quiero individualizar Vuelvo a decir Que al final Nosotros Hay trabajo de día a día Pero hoy No quiero dar prioridad A cosas que no son Las más importantes Más importantes Es el día a día Que tenemos que hacer Más importante Es el trabajo de día a día Entonces yo no quiero Vuelvo a decir No quiero individualizar Las innovaciones Porque no creo Que es justo con el equipo Y no es el momento Pero sí está trabajando Y esto Pero para mí No es lo que tenemos Que estar previsando A día de hoy Por supuesto Los germansanes Se están trabajando Se está haciendo Porque son Ojito a Ronald Araujo Es el mismo caso Que Frenkie de Jong No quiere responder A la oferta De renovación Del club Y ahora Seamos con el temazo Principal Bombazo De última hora El crack Más deseado De Florentino En estos momentos Un día a Real Madrid Confirmando Confirmando prácticamente Su fichaje Por el Barça Como sabemos Con la grave lesión De Eder Militao El Real Madrid Está buscando A un central Como agua de mayo Y después de decirle A Real Madrid Para cumplir su sueño De jugar en el Barcelona A la próxima temporada La misma fuente afirma Que la mano derecha De Florentino Pérez José Ángel Sánchez Se ha puesto en contacto Con Jonathan Tag Para cerrar su fichaje Incluso Para el próximo mes de enero Sin embargo El defensa alemán Le dio calabazas Confirmándole Que ya lo tiene Prácticamente Hecho Con el Barça Para el próximo verano Recordemos Que Jonathan Tag Termina contrato Con el Leverkusen El verano Del próximo año Y su fichaje Con el Barça Sería Totalmente Gratis Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar O opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos